Bienvenidos a esta edición de Matices y hoy tenemos una edición muy especial porque es el día del padre y por ello le tenemos una sorpresa a todos los seguidores padres de Matices y estamos con una de las voces más representativas que tiene la región La Libertad. Sin duda, estamos con la guapísima Roxana Caballero. Muchas gracias por la invitación, contenta de estar conversando con usted. Gracias, gracias a ti Roxana por habernos recibido aquí en tu domicilio y para empezar esta entrevista cuéntanos acerca de cómo fueron los inicios, cuándo nace la idea de empezar en el mundo de la música. Yo canto desde que soy una niña, una adolescente, me hacía escondidas de mis padres porque yo no quería empezar cantando, pero ya cuando se dieron cuenta de que yo lo hacía, no les quedó otra que dejarme. Se dieron cuenta del talento que había. ¿Y qué tipo de música empezaste cantando? Lo mío es la música tropical, lo mío es la salsa, la cumbia, el merengue. Con eso empecé, con eso trabajé muchos años. Después he pasado a hacer música mexicana, con mariachis y música criolla. Pero yo empecé con orquesta, cantando también de solistas en diferentes eventos. ¿Y fue difícil el mundo de la música? La verdad que no es difícil, es reconfortante, es bonito, es emocionante ser cantante. Cuando a uno le aplauden como que siente emoción y esa emoción que se sentía de adolescente se siente hasta ahora. Cuando el público te reconoce, pide una foto contigo o se pone a cantar a tu lado, es bonito, se siente muy bonito. Y así es como nosotros los artistas lo pasamos. Claro, ¿y cuál es la mayor satisfacción que te ha dado a ti la música, Roxana? La mayor satisfacción que me ha dado la música es poder tener algunos alumnos, porque tengo mis alumnitos, de poder viajar, conocer diferentes partes de nuestro país. Yo he tenido propuestas para salir del Perú, pero como tuve a mis hijas bastante joven, a mi Sandrita la tuve muy joven, entonces para mí fue muy difícil poder salir del país y dejar a mi hija. A pesar que mi mamá la cuidaba, mi mamá era pues todo, ¿no? Porque yo salía a trabajar y mi mamá y mi papá se hacían cargo de mis hijas, de Sandra y de Carla. Claro. Pero no podía yo irme lejos. Imagínate que ahora actualmente tengo una propuesta. ¿Ah, sí? ¿Cuéntanos? A pesar que estamos en pandemia, pero tengo mi niña de 13 años y yo, no, tío, no, ¿qué me voy a ir? ¿Pero a dónde? ¿Puedes compartirnos, por favor? ¿A dónde te han invitado, Roxana? Tengo una propuesta para viajar a Japón. ¡Guau! En otro lado del mundo. ¡Qué interesante! Sí, pero no, o sea, no puedo. ¿Cómo irme, mi hija? No, mi hija Carlita me dice, mamá, yo no voy a cuidar. No, yo tengo que irme. No te animas todavía. Como todas las mujeres somos soñadoras, pues, ¿no? Imagino que Roxana Caballero también ha tenido muchos sueños. Por ejemplo, ¿con quién has soñado cantar, compartir escenario en algún momento de tu vida? Me hubiese gustado siempre compartir un escenario con doña Celia Cruz. De verdad, yo decía, ¿cómo será que ella canta? Yo también canta, qué bonito, Celia Cruz. Después, otra cantante que yo admiro a morir, me encanta y que admiro mucho es la señora Olga Cañón. Olga Cañón, sí. Es mentiroso, mentiroso. Claro. Sí. ¿Cuáles son las canciones que más ha pedido el público, si regresamos un poco a la antigua normalidad en las verbenas? Porque cuando hablábamos de verbenas, sin duda, Roxana Caballero era, pues, una de las estrellas de los aniversarios, de los festejos. Sí, eso es verdad. En todas las verbenas estábamos. Era gracioso porque teníamos un contrato de, un contrato, por decirte, de un colegio, una verbena. Un ejemplo, Liceo Trujillo, ¿no? Y en el mismo mes de junio que Liceo Trujillo también es el Colegio San Juan. Ya. Entonces, y otros colegios y a veces en casas y nos encontrábamos con mis compañeros. Yo tengo mi horario, mi horario es a las nueve. Sí, pero yo he llegado primero. No, pero que, dame pase, tú no tienes trabajo más tarde, yo sí tengo. Y nos encontrábamos, estábamos en un escenario, salíamos corriendo, a veces por salir corriendo nos olvidábamos las pistas. Teníamos que regresarnos en el taxi. Y yo me voy y ya cantaba otras canciones, gracias, gracias, vos. Otro, otro, yo no, ¿qué pidimos otro? Y animador, otra canción, Rosanita, no seas creída, pues, Rosana. Y yo, ya, otra canción, pero estaba pura. Te debías al público, pues. Y cuando estábamos a nuestro taxi que estaba fuera, esperá, tranquila. Y tenía que pagarse más al taxi. Sí. Y muchas veces las verbenas no empezaban a tiempo, pues, te indicaban que empezaba a las nueve y empezaba a las diez. Yo quedaba con, yo quedaba con el contratista, ya, Rosana, tú cantas de diez a diez y media, listo. Entonces, con otro colegio, ¿no? Raimondi, por ejemplo. Señor, Rosana, usted canta a las once en punto. O un cuarto para las once. Sí, sí, la hago. Claro, claro. Llegaba la verbena y no empezaba. Señor, pues yo tengo que... Sí, pero... Y llegaban, y llegaban los artistas que tenían que cantar a las nueve, a las diez. Ellos querían entrar primero. Y tenían razón, porque estaban desde antes. Claro. Y era un problema. Ay, era un problema. Por supuesto, qué épocas, qué épocas aquellas, ¿no? Que volverán, sin duda. Ojalá. Y cómo se ha reinventado Roxana Caballero en este tiempo de pandemia. Bueno, te voy a ser bastante sincera que el trabajo ha sido bajísimo. No ha habido trabajo. A veces la gente me llamaba para un Zoom. Pero un Zoom, una vez, cada dos meses, ¿no? Entonces, la verdad es que no me voy a quedar esperando a que la gente me llame para cantar por Zoom. Ni hablar. Entonces, ¿yo qué he hecho? Mis hijas son muy emprendedoras, muy trabajadoras. Ellas son chicas que no... Que no se dejan amiglanar por la situación. Si ellas tienen que agarrar una piedra, pintarla, hacer un dibujo y venderla, ellas lo hacen. Entonces, yo había aprendido de ellas eso. Porque mis hijas son muy emprendedoras. Entonces, yo dije, no. Yo no me voy a quedar sentada de esperar. ¿Qué hice? Empecé a comprar mascarillas. Ajá. Llamé, compré mascarillas, cosas para... Para implementos de bioseguridad, alcohol. Y lo ponía en mi Facebook. Como tenemos seguidores... Claro. Y la gente nos llamaba. Señorita, yo quiero una bandeja desinfectante. Yo quiero esto. Y llamábamos a un amigo. Ya, mira, tú vas a ganar tanto. Ya tienes que repartir. Tengo tales pedidos. Él venía a la puerta. Yo le pasaba los pedidos. Y él se iba a repartir. Y después tuve que ver a otro amigo más. Porque ya me quedaba chica. Y eso ha sido cuando recién empezó la pandemia. Claro. Y es que al inicio de la pandemia, precisamente, las mascarillas eran carísimas. El alcohol en gel se puso por los cielos. No había. Imagínate que había mascarillas que llegaron a costar 35 soles cada una. De verdad. Era terrible. Pero luego ese negocio bajó. Ya la gente empezó a salir. Ya empezaron a bajar. Las mascarillas han llegado a costar 2 soles, 5 soles. Ya ese no era un negocio para nosotros. Ya ha sido muy rentable. No. Entonces, ¿qué hice? En mi Facebook y en mis estados de WhatsApp ponía. Hoy viernes voy a preparar un rico, una rica frejolada. ¿No? A ver amigos. Y empezaban mis amigos. Rosanita, que quiero 2. Yo quiero 1. Yo quiero 2. Ya, bien. Como mi hija Carlita tiene su carrito. Ya, hija. Vamos a ir a repartir. Yo hacía frejolada, pero para la noche. No para el almuerzo. Entonces, ya tenía más tiempo. Porque si para el almuerzo llegó, voy a llegar muy tarde a la hora de la repartición. Entonces, que mi hija compramos unos aparatos donde poner los tuppers. Y empezamos a hacer. A emprender. Y nos fue recontra bien. Qué bueno. Qué bueno. Y hasta ahora lo sigo haciendo. ¿No? Lo sigo haciendo. Este. Pero sin dejar de lado la música, obviamente. No. Sin dejar de lado la música no la voy a dejar nunca. No. Ni hablar. Yo he nacido para cantar y voy a morir cantar. Y sigues con los conciertos virtuales. Sí, claro. Y nos contabas que tienes un concierto virtual que te han contratado precisamente por esta fecha que es el Día del Padre. Precisamente este programa sale por el Día del Padre. Así que es un homenaje a todos los papacitos de Matices. Así es. He tenido evento al día ayer en Los Caballos de Paso. También. Sí, gracias a Dios. Hace un cumpleaños de un arquitecto. Y de paso que su familia, una mesa familiar. ¿No? Pero estuvo muy bonito. Me contrataron una hora y ya me vine a mi casa. Vengo y me llaman también para militares. También. Sí, pero ya ex militares. Claro. No, ya gente mayor. Ayer hemos cantado, he ido con mi compañera Eliana. Y lindo. Me contrataron por dos horas y al final terminamos cantando dos horas más. Ah, qué bueno. Entonces estás regresando con fuerza. Sí. Roxana Caballero. Esperemos que ya pronto vuelva toda la normalidad. Lo triste es que yo estoy acostumbrada a agarrar el micro y acercarme a donde está el público y cantar con ellos. Interactuar. Pero no se puede. O sea, nosotros en un lugar y ellos... Un poco más difícil. Y había unos señores que se acercaban. Señoría, señora, que tal canción. Que mire. Y nosotros... O sea... Roxana, queremos que nos regales, pues, un poco de tu música y tu talento. Para todos los padres, seguidores de Matices. Así que vamos a escuchar a Roxana Caballero aquí en Matices. Mucho cariño para todos los amigos oyentes de Matices. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Y en la tristeza larga, de tanto, me dirá tanto, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y en la tristeza larga, de tanto, me dirá tanto, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y en la tristeza larga, de tanto, me dirá tanto, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y en la tristeza larga, de tanto, me dirá tanto, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Con mucha cariño para ustedes papitos. Para los que están... Y para los que están en el cielo. Con todo abastación mamá. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima sin compás ni comparsa Yo tengo los años nuevos Él tiene los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo, yo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Con mucho cariño Salud señores por este día bonito El día del padre, el día del papacito lindo de la casa El que mata, el que pone y el que pone también En las palmas, en las palmas, eso, eso, eso Para todos los papitos en su día Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que está cruel y despiadada Y que no importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que está cruel y despiadada Y que no importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado Tu verás lo que te toca Siempre fuiste carichoso Dice la gente que está cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Dice la gente que está cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Eso es Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Me pagaste más Y grande infiel Y yo que te decía Mi amor Sácame la cuenta Pero no me dejes Ay, ay, ay Te fuiste con César Salud señores Por este día bonito El día del padre Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise harto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabiendo que te amaba Me pagaste más ¡Felicidades, amigos! ¡Bravo! Lo máximo Roxana Caballero Nos has hecho bailar Con esta canción El mal paso ¿Quién no ha cantado Junto a Roxana Caballero En Las Verbenas Esta canción Que nos hace pues Vibrar Y sobre todo En esta fecha Tan especial Como es El día del padre Ahora Roxanita Cuéntanos un poco Sobre los proyectos Que tienes Yo tengo una orquesta Canelas Que si la puedes Este Punchar ahí La pantalla Es una delantera De mujeres Una orquesta Bastante conocida aquí Entonces el proyecto Es seguir trabajando Seguir grabando Con la orquesta Yo soy la manager Ajá A veces hago unos cuantos Temitas con ellas también Cuando tengo ganas Porque mayormente Ellas son las chicas Las delanteras Las bellezas Las canelas Y en mi proyecto Número uno Es con canelas Muy bien Entonces estás ahora También en la faceta De empresaria Déjanos tu número De contacto De repente Para que nuestros Seguidores de Matices Puedan contactarse Contigo Y puedan disfrutar De la orquesta Canela De la voz De Roxana Caballero Y quizás también Por ahí De la sazón Disfrutar De la sazón De Roxana Caballero ¿Cuál es el número De contacto? Me pueden llamar Al 943-054545 Para contratos No para maltratos Por favor 943-054545 Si desean De mis servicios musicales O de los servicios musicales De la orquesta Canelas La que imponen Muchas gracias Gracias Roxana Caballero Por este momento Que hemos compartido Junto a nuestros Seguidores de Matices Y hasta una próxima Oportunidad Gracias Muchas gracias también A ustedes por la invitación Siempre vengan a visitarme Gracias a la gente Linda de Matices Y hasta aquí Esta edición especial Por el Día del Padre De Matices Nos vemos En una próxima edición Solo aquí En Radio Estelar De segunda mesa Siempre serás plato En segunda mesa Tú no te mereces No te mereces No te mereces No te mereces